Hola gente, como andan mis amigos de YouTube, va, lo que tengo. Yo quiero decir que hay un juego que se juega con una pelotita y un paro de baseball. Y el juego se llama baseball. Para vos, Paola, ¿cómo se llama? El Belisboi. ¿Cómo? Belisboi. ¿Por qué? Porque es así. No, no, se llama Belisboi. Para mí se llama así. ¿Me engañaron? No me saqué de que estoy en cámara. Base, hay acá, baseball. No, baseball. Bueno, mira mi mamiado. ¿Cómo es que se llama? Baseball, yo le digo que se concentre, se concentre. Para, concientizate. Eso. Concientizate. Concentriciate, concentriciate, Gabriel. Y no gasté plata. ¿Cómo es la color? Concentriciate, Gabriel. Concentriciate. Otra cosa. Hay unas corquitas que se llaman arandela. Bueno, no me sale arandela, se llama. ¿Cómo se llama esas cosas, Paola? Andarela. Arandela. Andarela. ¿Por qué andarela? Porque es la andarela. Ah, ¿por qué andarela? Y sí. Hay el... Este que va enchufado en la garrafa, para que salga el gas. ¿Cómo se llama? Ya lo sé, ahora lo aprendí. ¿Cómo? Regulador. No. Te cargué mi amor. ¿Y el otro? Este porque se quedé... Me hace bullying. Me hace el bullying. Ah, el bullying. Claro. Ahora la negra te va a ofrecer y habla en inglés. El bullying. Porque a mí a veces no me salen las palabras. Y hay una flor que no me sale. ¿Cómo se llama? Está. Clitian, sermo. Sí. Sos más brutos que yo, Gabi. Sí. El clitian, siemo. No me sale. Bueno, ¿qué querés que haga? ¿Otra palabra más? ¿Que no te salga? Bien. Entonces a veces yo la puedo descifrar. A veces, no sé. Depende. Por ahí me salen el momento y por ahí no me salen. Bueno, escuchá ahora. Esto va para la Vicky. ¿Cómo es la película negra? Torres. La Vicky Torres. Un saludito para la Vicky Torres. Que siempre nos puede mandar un saludo. Mandar un saludo. Y para la Zully Peruchoni. Para la... Esta, que siempre me pelea ahí en la estación. ¿Cómo es? Ah, la que mató el novio, la Nair. Ah, la Nair. Esa es la que mató el novio. Después, para la otra, la pelo cortito. ¿Cómo es? La Adriana también, un saludito. Para la tía Desi. Escuchá, te pregunto. ¿Qué opinás de los originales? Ah, es un equipazo. Empezamos. Violeta Torres, ¿qué opinás de ella? Me sacó el sombrero, la 10. Ajá. Muy buena. Escuchá, cuando yo la conocí, sin conocerla, yo le dije, el día que me case, no sé con qué mierda me iba a casar, le dije que yo iba a ser mi madrina. Y lo fue. Bueno, después sigue la Vicky Torres. ¿Cómo es? La Vicky es media loca, pero bueno. Muy buena. ¿La Rosa? Ah, la vieja una más. ¿La Sarita? Yo le tengo miedo. ¿La Chuna? Una pendeja, mirá, se hace la linda. ¿La Eliana, mi panadera favorita? Ah, la Eli es hermosa, pero a veces se le chipotea un poquito, pero buena, eh. Eh, para la Cris, esa mi amiga, esa porque se la revanca, esa, la Cris. Oh, la Cris, brava, pero son todas buenas. Eh, el mozo. Para la Juli. La Juli también es buena, por ahí se le chipotea, por ahí desaparece, por ahí aparece, pero es buena. A ver. Son todas buenas. ¿Y la arquera? ¿La Enana? ¿Y la cosa, cómo se dice la mano? La Maru. La Maru. ¿O la... no? Sí, Maru se llama. Sí. ¿Sí? ¿Qué tal te parece? Son muy buenas, yo las conozco a veces, pero siempre, una vuelta cuando apenas nos conocemos, fuimos Gometiza a la casa de ella. Yo fui a Gometiza. ¿Y la otra, cómo es? La Maru y la... La Shani. La Shani, ¿qué tal te parece? Esa es una negra. Es muy buena arquera. La Maru. Sí. Sí. Magio. Es escuchado. Ah, muy bien. ¿Cómo dice vos? ¿Milanesa común? ¿Para usted? Sí. Parecía. Estamos en YouTube. ¿Están en vivo? Sí. ¿Cómo era? ¿Y la Tami? La Tami. La Tami es una mujer luchadora. Me emociona. Después es la que me vuelve loco. Esa me vuelve loquísimo. ¿Para cómo era que se llamaba? Sí. La... Mi amor, mi chiquita, mirá. Es así. ¿La Clary? ¿Qué te parece? La Clary es re tímida, pero muy buena. Señor. Gracias. Acá estamos. Que lo disfrute. Bueno, gracias. Así que ahora... Bueno. ¿Qué más faltó? ¿Te faltó la mejor de todo el equipo? Bien. La que siempre está. La que siempre está. Sí, se la presenta. No, vale. Vos, Gaby, déjame hablar. Que yo la voy a presentar. Bueno. La que siempre está ahí. Siempre, siempre sentada en el banco. Esa soy yo. Ella sería como gamusa. En los cebollitas. Siempre la última. No, una vuelta. Estábamos en San Toto. Nadie le tiraba un pase a la viola. Nadie. Yo le tiré uno. Fue gol. Aunque ella no lo quiera reconocer, yo le tiré un repase y hizo un golazo. Después estaba yo. Me la tiró ella. Yo sola. La arquera. No sabés. Partí de la tierra. Escuchá. Otra. La Marce. ¿Qué tal es la Marce? Bien. ¿Por qué hace el sasenio? Ah, bueno. Es poli. Pero es buena. Sí, sí. Y después otra más, para ver que me acuerde. Pero yo estoy hablando de las viejas, de las originales, originales, originales. No de las originales de ahora. Las originales que arrancaron. Que son campeonas hace años. No de las originales. Ah, mire. A ver si se ve. Ahí. Mirá. 100% original. Tatuado y todo. Así que, bueno, gente. Lo dejo. La ponla va a comer eso. Un permitido, eh. Subí a comer esto. Un permitido. Así que nos estamos viendo en la próxima. Así que, chao, chao. Besito para todos. ¿Eso? ¿Estás tirada? No te vi. No te vi.